Y llegamos, estoy en la Expo de la Maratón de Miami, ahí he dejado mi bici, estos estacionamientos no sé si son gratis o no, acá si has venido del aeropuerto directo puedes dejar tu maleta ahí, te la guardan, y ahí puedes donar zapatos y ahí puedes comprar comida, y ahora vamos a entrar a la Expo. Este es la cola para tomarte la foto, están con el polo puesto, el polo celeste que tienen puestos, ese es el de la carrera. Para que tengan una idea, un BBD, ese de ahí, 40 dólares. Y que bandera encontramos acá. Por correo te llego los números, así que hay que hacer la cola para poder recoger. Ya recogimos el polo con el número de la media maratón. De esas cosas curiosas que cuando uno viene a recoger, tú dices, este es mi número, le mostré mi celular, y en ningún momento le mostré ningún ID, ni nada, simplemente le dije cuál era mi nombre. Abrí la boca y me pidieron el ID. Ahora sí, tenemos los dos polos recogidos, todo se recoge aquí, lo malo que en ningún lado dice la 5K, simplemente tienes que darte cuenta que por los números es ahí lo que te toca. Esta fue la medalla el año pasado, porque cumplieron 15 años, esta es la edición 16. Y aquí donde tienes, le dice Miami Marathon, tienes los nombres de todos los corredores acá. Así que vamos a buscar mi nombre. Y una vez de que ya encontraste tu nombre, lo único que queda es pasearte por las tiendas y ver qué chucherías te puedes comprar. Lo que más sale acá son las barritas, te dan 5, 5 barritas por 10 dólares. Estas de acá son cuadros, mira, 240, 180, y estas de acá, con el marco y la luna, 35 dólares, 39, para que puedas poner tu medalla. Más barritas, lentes, lo que sí, no hay ninguno de Perú. Cada uno está 25 dólares, 2 por 40. No he comprado nada, la verdad, pero siempre me llamarán, todos los años veo a este polo. Estos polos de los países, están 35 dólares. Y muchísima marca de ropa y de zapatillas de que nunca había escuchado. La lagartija, trae la escoba. Estaba viendo esta ropa de bicicleta, porque acá también hay de ciclista para los triatletas también. Pero tiene 30% de descuento, pero mira este. 90 dólares. Por más que tenga el 30, a mí me parece demasiado, pero está bien paja la ropa de ciclista que tiene. Este es el kit de la carrera tropical 5K, que se corre un día antes de la maratón de Miami. Acá está el número, que acá abajo tiene tu nombre y la bandera de tu país impreso. Los imperdibles, el polo en dry fit, una barrita y todas las propagandas sabidas y por haber que puedan venir en el kit. Está haciendo medio frío, hay gente que está con casaca, algunos sí con manga corta, con short. Hay de todo. Lo que sí debo admitir que en Estados Unidos son bien ordenados para el tema del parque. Por eso estaba lenta la entrada, porque mira, se baja del carro justo en la entrada donde están los conos. Ahí es la entrada de los estacionamientos y justo se baja ahí. En teoría ya me estacioné, como en este pampón nos están poniendo a todos y la entrada está deshelada, la salida de la carrera. Estoy afuera del Miami Children's Museum. Todavía faltan media hora, son 7 en punto. No hace frío, está corriendo bastante viento es lo que pasa, pero calor no hace. Acá para los que quieren tomar agua, bueno, aquí nadie te sirve, agarras tu vasito y cada quien se sirve. Acá en la misma hay olas, los corrales y todo, después ahora le llegan a México. Te vas a llevar tu teléfono, ya que voy a estar. Sí, sí, sí. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 Música 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 Contra-tune, Miami Woo! Strong! Take a flat, take a flat ¡Suscríbete! ¡Hasta, hasta allá! Estamos muy bien, Matheus! Vamos, vamos... ¡Stop! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Continua en Florida 826 South por 4 kilómetros. Ahora si en casa, esta es la medalla del Tropical 5K de Fitbit, por la parte de atrás, lo que si me gusta es que siempre le ponen un arte a la cinta, no es una cintita cualquiera, y dentro de todas las cosas que me han dado tenemos vego con queso Philadelphia, dos barritas, galleta, fruta, unas papitas, un Gatorade y un plátano. Aparte lo de Tite era esto, que es un mes detergente, es un intensificador de fragancia, pero lo más importante era la bolsa, hay que sacarlas el impuesto de todo lo que hemos pagado para la carrera. Gracias por ver el video.